Si quieres ver el partido y no perderte ningún gol, solo debes seguir estos pasos. Primero, dar like al video. Después, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y por último, dar click en la descripción del video. ¿Dónde y cómo ver el Tigres contra Toluca del repechaje del Guardianes 2020? Conoce los datos necesarios para que no te pierdas en vivo el encuentro por un boleto a la liguilla entre felinos y diablos. Pues el repechaje en la Liga MX continúa. Tigres recibirá a Toluca el próximo domingo en búsqueda de la reclasificación en el estadio universitario tras una campaña regular de los pupilos de Ricardo Ferretti, que quedaron en sexto lugar y buscarán avanzar a la liguilla. Después de terminada la temporada regular, los regiomontanos lograron acumular 27 goles a favor y 16 en contra. Tras 17 jornadas, los dirigidos por el Tuca consiguieron ganar 7 encuentros, empataron otros 7 y perdieron tan solo 3. Los de Toluca, por su parte, avanzaron al repechaje tras culminar en el onceavo lugar. Durante la campaña regular, los diablos lograron ir de menos a más y consiguieron ganar 6 juegos, empatar 3, mientras que sufrieron 8 descalabros. La defensa de los choriceros fue de las peores del torneo al recibir 28 tantos. En la jornada 5 del Guardianes 2020, ambos equipos se vieron las caras. El resultado fue un 3-2 a favor de Toluca. Anotaron Alexis Canelo en dos ocasiones y Enrique Triverio por los diablos, mientras que por Tigres fue un doblete de André Perguiñac. A continuación te presentamos todos los datos que necesitas saber para ver el Tigres contra Toluca correspondientes al repechaje del Guardianes 2020 de la Liga MX. Será este mismo domingo 22 de noviembre, a las 19 horas, por TUDN, Canal Aficionados, Canal 5 e ESPN2. Así que no te lo pierdas.